¿Qué pasa por mi cabeza, loco? Que ando entre chinebras, loco Y mis chicos con zapatillas viejas Que me vengan a rescatar ¿Qué pasa con esta blanca, loco? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué me hace la vida negra, loco? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con este frío que viene de adentro mío? ¡Eh! ¡Me vengan a rescatar! ¿Qué pasa con este humo, loco? ¿Qué es lo que pasa? En mi garganta hace un nudo, loco ¿Qué es lo que pasa? Quiero abrir la puerta y mirando hacia el cielo Quiero gritar que te amo, que te extraño y que te quiero ¿Qué pasa con esta cuadra, loco? De repente se hace larga, loco De repente se hace larga, loco Ya no puedo caminar ¿Qué carajo está pasando acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con mi cabeza, loco? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa por mi cabeza, loco? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con mi cabeza, loco? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con mi cabeza, loco? 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 Gracias.